Con el auspicio de Vive las Galas Finales de las Regiones Cantan, todos los domingos a las 22 horas por los canales de Arcatel. Presentamos. Arcatel Noticias. Arcatel Noticias. Para los habitantes, los que ya van viajando. Y al final de este capítulo también vamos a estar conversando con el autor de un libro muy especial que tiene que ver con las historias de la selección chilena que disputó el primer mundial en 1930, cuán distinta era la realidad a la de hoy en Brasil. Bienvenidos al especial de Arcatel Noticias en el Mundial. Arcatel Noticias. Arcatel Noticias. Bueno, la primera historia tiene que ver con los hinchas, aquellos que le van a dar vida a la marea roja en Brasil 2014 que de distintas partes del país viajan o algunos incluso están viajando ya desde Concepción. Por ejemplo, este sábado partió un bus con hinchas que incluso hicieron una campaña por Facebook para reunir fondos y así también llegar a cumplir el sueño de ver a Chile ante Australia. La historia la tiene Christopher Espinosa de TVU de Concepción. Nadie quiere perderse el Mundial y menos si existe la posibilidad de ir. Brasil es un destino relativamente cercano y los hinchas del fútbol aprovecharon. Así, 46 personas organizadas por Facebook llegarán a alentar a la roja en la primera fase y se irán en bus. Pusimos de acuerdo el año pasado con unos amigos para poder viajar y se dio la página Concepción rumbo al Mundial y aquí estamos esperando viajar todos, que sea una gran familia, que vamos todos a Brasil. Vimos que todos estaban lucrando, la agencia, entonces se hacía muy complicado y nos pusimos en la meta de que éramos capaces de sacar un bus con nuestra gente de la zona y así se fue dando las cosas. Tienen todo preparado, el trazado está más que claro, pasarán por Argentina a Paraguay y luego entrarán a Brasil. Por Paso Libertadores vamos a llegar a Mendoza, de Mendoza vamos a pasar a Asunción, de Asunción vamos a llegar a Cuyabá, son tres días y medio aproximadamente, comparadas a dormir en sectores como Asunción. Las banderas y camisetas de la selección ya están en sus bolsos. El sábado parten desde la capital del Vío Vío rumbo a Cuyabá, quince días estarán en la tierra de la Zamba y la confianza en el equipo de San Paoli es tremenda. Las expectativas son buenas, Chile tiene como dicen el grupo de la muerte, pero es mejor medirlo al tiro con un hueso duro, con seres de nómina y así después el camino se lo puede hacer más despeito. Locura mundialera, ya no queda nada para presenciar en vivo y en directo un Mundial, sueños que cientos de hinchas del fútbol cumplirán a partir del 12 de junio. Bueno y los que se quedan en el país tienen otra preocupación, como ver los partidos del Mundial, precisamente porque son en horario de trabajo muchos, de estudio para otros, horario hábil, en definitiva, días viernes, lunes y miércoles. Pero la dirección del trabajo ya ha establecido algunos criterios y por supuesto le pide a los empleadores que tengan algo de comprensión con quienes quieren ver el Mundial. La nota es de Valle Televisión. Todos los partidos de la selección son en días y horarios laborales. Debutan el 13 de junio ante Australia a las 18 horas, luego juegan el miércoles 18 de junio con España en Río de Janeiro a las 15 horas y finaliza su participación en la fase de grupos el lunes 23 ante Holanda a las 12, provocando la lamentación de los aficionados quienes deberán estar en sus lugares de trabajo. Supongo que en mi casa porque el trabajo no me permite otra cosa. ¿Y usted espera que tal vez como son en días de semana le permitan el trabajo realizar, poder ver con sus compañeros este partido? No creo. ¿Pero sería bueno que le permitieran? Sí, yo creo que sí. Ojalá se diera la oportunidad que le den la facilidad a los trabajadores, por lo menos cuánto son, una hora, dos horas. Sería factible. No, yo no creo que lo vea. ¿Por qué tienes que trabajar? Tengo que trabajar. ¿Tú, bueno, esperas que tu jefe dé la oportunidad de que puedan ver los partidos? Ojalá que la dé, ojalá que la dé, sería bueno verlo en el trabajo. Por ahora el jefe soy yo, así que por lo menos me estoy manejando yo. No, me haría el tiempo nomás. Si en este caso tuviera algún trabajo tendría que pensarlo. La situación es tan preocupante que incluso desde el gobierno han incitado a buscar acuerdos entre trabajadores y empleadores. Así lo manifestó la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, solicitando flexibilizar la jornada laboral durante los tres días en que jugarán el equipo nacional en Brasil 2014. Palabras que a nivel local también tuvieron eco, donde la inspección del trabajo, sabiendo que no existe una norma específica, apelan a la buena voluntad de los jefes, ya que esto puede ser tomado como una medida para mejorar el clima laboral y evitar situaciones estresantes. Así lo hace saber el inspector provincial de la dirección del trabajo, Claudio Baceta. Es un llamado, como dices tú, a la voluntad del empleador a propender, a distender los ambientes de trabajo, a permitir que los trabajadores puedan, en lugares que sean adecuados para ellos, presenciar los partidos del mundial, para los que todos estamos atentos. Pero, más que nada, dentro de la provincia también de Los Andes, Calle Larga, San Esteban, nosotros, como dirección del trabajo, creemos que es importante que los ambientes de trabajo mejoren, no importando cuál sea la metodología utilizada. Por otro lado, tras un estudio de la consultora Robert Half, arrojó que tres de cada cuatro oficinas realizarán actividades ligadas al mundial. Lo importante es que usted, como trabajador, que aún no le ha dicho a su empleador que desea apoyar a La Roja, debe apurarse. Los días pasan rápidamente. La idea es que nadie se pierda los partidos de los dirigidos por San Pauli y termine enojado con el jefe. Y otro punto a considerar es el comercio. Ya muchos se frotan las manos por el aumento en las ventas en productos relacionados con el mundial y con la selección. Bufandas, gorros, poleras, el merchandising del mundial que incluye, por ejemplo, al propio Rogelio. Vamos a ver la nota de Antofagasta Televisión que tiene que ver con el ambiente en el comercio referente al mundial. Antofagasta ya vive el mundial. Si no, pregúntele a estos antofagastinos que con Copa del Mundo en mano ya alientan a la selección. Los colores patrios poco a poco se van tomando el centro de la ciudad. De hecho, algunos ya visten la camiseta de la selección y se pasean con familia por el centro, preparándose para apoyar a los 23 de San Pauli que van en busca de la gloria en la tierra del samba. Pero sin dudas, la copa, esa que se mira y que en Antofagasta se toca, es uno de los emblemas que hace hasta algunos años era impensable soñar. Ahora, los antofagastinos se atreven y arengan a la selección. Estamos ya preparados ya, esperando y dándole al tono a los muchachos para que en Brasil los representen bien y que vayan con alta fe. Y de hecho, ya se empiezan a armar los panoramas para ver los partidos de la selección con la familia o los amigos, pero los horarios de los partidos, muchos, tendrán que verlos en el trabajo o en la oficina. Pero si de apertrecharse para el mundial se trata, hay para todos los gustos, banderas, sombreros o lentes, pero ninguno de estos productos serían comprados si no fuera por este vendedor colombiano, que de hecho, se la juega. Tenemos una gran innovación de artículos para usted, estimado cliente, estimado oyente que nos oye. Tenemos para el mundial, nos ha llegado lo mejor, oiga, pues, para apoyar a La Roja. A ver, muéntenos algunos artículos. La bucela. Bucela, E, O, E, Chile, 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 Chile. Tenemos también banderas, oído, pues. Oiga, ¿cómo andan los precios de las banderas? Las banderitas las tenemos desde 1.200 pesos en adelante, oído, pues. Y les entregamos también bucelas desde 1.900 pesos. Y ahí tenemos unos gorritos, ¿no? Los gorritos, gorritos para que usted apoye Chile. ¡Eh, Chile, Chile, Chile! También tenemos sombreros, oído, pues. Tenemos los sombreros espectaculares. Esos sombreros tejanos, ¿eh? Estos son sombreros tejanos, pero con pura calidad chilena, oído, porque tenemos lo mejor, La Roja, para apoyarla aquí en el mundial. También tenemos oído, vea. ¡Qué belleza! ¡Ah, muy bien! ¡Qué belleza la sombrilla! ¡Eh, chichi! ¡Le, le, le! ¡Chile! ¡Chi, chichi, chichi! ¡Le, le, le, le! ¡Viva Chile! Pero además del comercio, la venta de camisetas aumenta hasta en un 20%. Camisetas, por supuesto, de la selección chilena en su mayoría. ¿Qué es lo que opinan aquellos que se encargan de la comercialización de este producto básico para el hincha? Nos lo cuenta Valle Televisión. Y para los chilenos es la ocasión perfecta para demostrar el amor hacia la camiseta. Nadie quiere perderse la cita mundialera y por supuesto que el hincha va en busca de todos los productos existentes para acompañar a La Roja en su periplo por el país de la samba. Camisas, shorts, calcetines, tazas, de todo para que los fanáticos sienten y acompañen a los dirigidos por Sampaoli. Tal ha sido la efervescencia que ha despertado la participación de la escuadra nacional que en los últimos días la venta de la camiseta oficial de la selección chilena ha aumentado hasta en un 20% en comparación a fechas anteriores y aunque no lo crea, el público que más las ha adquirido son las mujeres. Se ha vendido mucho más, yo creo que un 20% es lo que se está vendiendo más de lo que estamos vendiendo anteriormente, sobre todo con la camiseta nueva de la selección. ¿Cuáles son los productos de los que ustedes pueden vender que más se venden además de la camiseta? De hecho el gorro, el gorro de la selección, igual la chaqueta, esta chaqueta igual se está vendiendo súper bien. Esta camiseta y también esta chaqueta y la chaqueta blanca también. Es lo más vendido y lo que es el gorrito, el gorro de Chile. De hecho la mujer se está vendiendo mucho más que las de hombres, está saliendo mucho más. Inclusive desde el comercio hacen diversas promociones para ir en busca de cautivar a los hinchas. Diversos sorteos son los que se realizan, donde televisores y artículos deportivos son los premios para los afortunados. Estamos preparando un sorteo, al igual que el mundial pasado, de televisores LED. Cuatro televisores, más balones del mundial, camisetas de la selección que queremos regalar a nuestros clientes. La idea es que los televisores se sorteen el día 12 de junio para que la gente ya vea el primer partido de Chile con televisor nuevo en la casa, los afortunados ganadores. Pero históricamente la venta de camisetas sí ha subido. Esperamos que yo creo que estas semanas previas, me imagino que antes del partido, la venta mejorará mucho más, sobre todo en el tema de la camiseta de la selección. Pero no solo ropa deportiva es la que el hincha busca. Hay quienes harán del mundial una verdadera fiesta. Es por ello que la venta de pelucas, cotillón, banderas y cuánto producto sirva para adornar las viviendas, bienvenido será. Hasta el momento nos ha ido bien. Hemos vendido altos gorros y ahora tenemos varias ofertas. Tenemos dos pelucas de Chile por 1.990. Así que esperamos que estos 15 días nos vaya súper bien con las ventas. Según los comerciantes, al pasar de los días esperan que las ventas mejoren. Y por supuesto, si Chile logra pasar la fase de grupos, creen que se podrían cuadruplicar. Por otro lado, nadie quiere perderse esta fiesta y productos hay de sobra para celebrar. Bueno, nos vamos a comerciales. Hacemos un alto y al regreso estamos contándoles más detalles de cómo viven las regiones el mundial de Brasil 2014, acá en Arcatel Noticias. Las regiones cantan. Un estelar hecho en región y para las regiones. Todos los domingos en directo desde el Casino Marina del Sol de Talcahuano. Los participantes darán todo en el escenario para no ser eliminados de la competencia. Las regiones cantan. Domingo 22 horas en directo por las pantallas de la red Arcatel. Las regiones que nos van a... Bueno, esta última noticia del bloque tiene que ver con una historia que les hemos narrado en Arcatel Noticias de un niño que dio la vuelta al mundo. Cuando tiene 8 años ya y sus jugadas en YouTube se hicieron famosas hasta en España. El diario Sport ya lo cataloga como el Messi del futuro. Es chileno, es de Punta Arenas y José Marihueco, de ITV Patagonia, conversó con él. Hola, soy Vicente Muñoz, tengo 8 años y juego en el soccer. Con tan solo 8 años, el pequeño Vicente demuestra sus dotes de innato futbolista. El video que circula en las redes sociales ha impactado a los cazatalentos. El sueño de su familia es que se transforme en un profesional. Juega con niños mayores que él y las revistas El Gráfico y Diario Sport de España lo presentan como un futuro crack del fútbol chileno. Todo mientras Vicente sigue jugando y soñando en el estadio de la Confederación Deportiva de Magallanes. ¿Qué te gusta el fútbol? Porque... me ha gustado desde chiquitito porque he visto la tele que es muy entretenido y se pide hacer colgando eso. ¿Gusta la selección chilena? Sí. ¿Cuáles son tus jugadores que más te gustan? ¿De qué? ¿De la selección chilena? Valdivia, Vidal, Sánchez, Vargas, Juena y... Y... Y cuando seas grande, por ejemplo, ¿como quién te gustaría ser? Valdivia, Valdivia. Por ahora su presente está en Punta Arenas, pero sus amigos siguen atentos a lograr el gran sueño. Poder llegar a un club importante de la capital. Y tal vez, en un futuro, lograr ser una estrella en el extranjero. Vamos a hacer un nuevo alto aquí en este especial mundialero de Arcatel Noticias. Al regreso, conversamos con Ignacio Pérez Tuesta, autor del libro Los Cóndores Blancos, que nos va a contar las historias de Chile en el Mundial del 30. Y también conversaremos, por supuesto, del deporte en regiones de eso y mucho más. Al regreso. Las regiones cantan, un estelar hecho en región y para las regiones. Todos los domingos, en directo, desde el Casino Marina del Sol de Talcahuano. Los participantes darán todo en el escenario para no ser eliminados de la competencia. Las regiones cantan, domingo 22 horas, en directo, por las pantallas de la red Arcatel. Las regiones que nos dan... Bueno, se los habíamos prometido antes del corte, vamos a hablar de la selección chilena en este último bloque, pero de la selección chilena del año 1930 en particular. Y también, por supuesto, de otros temas relacionados con el Mundial, estamos con el periodista Ignacio Pérez Tuesta, que nos acompaña, autor del libro Los Cóndores Blancos, que narra precisamente esta historia, la historia del Chile en el primer Mundial de Fútbol del año 1930, que tiene, por supuesto, varias características especiales que vamos a desglosar. ¿Cómo estás, Ignacio? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bueno, justamente hablar de este libro, para comenzar, este libro Los Cóndores Blancos, editado además con la NFP, con la Asociación Nacional de Fútbol Emocional, escrito por ti y también por Eugenio Figueroa, periodista que está en Brasil, además, por estos días, así que está disfrutando de un clima bastante distinto, al menos a... Un poco mejor que este. Sí. Pero Nacho, cuéntanos un poco acerca de esta historia, de la historia de una selección chilena, todavía con el fútbol prácticamente amateur, sin liga profesional, que tuvo que ir seleccionando de distintas partes, incluso del país, jugadores para llevarlos al Mundial de Uruguay. Sí, la idea nace justamente por eso. Nosotros, esta es la novena Copa del Mundo que va a una selección chilena. En general, la gente, por un tema de archivos, de acceso a información, tiene más bien el recuerdo del 62 en adelante. La del 50, el Mundial del 50, que se jugó en Brasil también, nace, o sea, últimamente aparece con un poco más de material, porque se hace el paralelo de la nueva Copa del Mundo que se hace en Brasil. Y además, también, empezó a salir un poco más de material con la muerte de Sergio Linniston, después que jugó ese Mundial. Entonces, igual, el Mundial del 50 estaba relativamente cubierto. Pero, 20 años antes que eso, el año 30, que fue el primer Mundial de la historia, no había prácticamente nada, salvo los archivos de prensa, que están, pero que obviamente no tienen la difusión, la gente no tiene un acceso mayoritario a eso. Y, obviamente, imagen en televisión prácticamente no hay. Hay unas grabaciones en cine, pensemos que el año 30 en televisión, en Estados Unidos, recién estaban empezando a aparecer. Y las radios llevaban en Chile 10 años. Y las radios llevaban menos de 10 años en Chile, no se transmitía fútbol, el fútbol no era profesional todavía. Entonces, el acceso que había era poco. Y ese fue el motivo principal como periodista, que nos gusta un poco investigar y tratar de buscar y escarbar en historias que no están muy contadas. Esa fue la motivación que tuvimos con Eugenio, fundamentalmente, ver que había material, también material en Uruguay. Con Eugenio viajamos, hemos tenido un par de veces, a buscar material y felizmente encontramos muchos. Y eso, al final, dio el origen a este libro que, además, tuvo la buena visión de la NFP de apoyarlo. Porque es un rescate patrimonial de una selección que, además, fue la primera selección en una Copa del Mundo chilena y, además, en el primer mundial. Es decir, es una selección que tiene un simbolismo muy grande. Claro, hablábamos justamente de esta selección que tiene ciertos detalles simbólicos y que, hoy en día, podríamos decir, tiene muchos detalles muy distintos. Hoy en día, la gran parte de la selección, prácticamente el 90 y tanto por ciento de la selección que va a Brasil, viene de equipos extranjeros, muchos de Europa. En ese tiempo, hubo que seleccionar de ligas amateur, de clubes de ciudades, incluso locales. No había fútbol profesional en Chile. Ahora, el fútbol, en rigor, se hizo profesional en el 33. Se cuenta oficialmente en el 33. Ahora, no es que el 32 era una materia y en el 33 se pusieron profesionales. Hay un proceso que yo te diría que empieza cuando se funda Colo-Colo en el año 25, que es Colo-Colo y David Arellano específicamente los que, de hecho, ellos se van de Magallanes porque pedían un poco más de profesionalismo en el fútbol. Fundan Colo-Colo, lo hacen, lo tratan de hacer para la época un club profesional, ordenado, que es uniforme, que entrena, y eso empieza a provocar que el resto de los equipos, más bien algunos jugadores, empiecen a tener esta inquietud. Entonces, se le llama el profesionalismo marrón, es decir, un profesionalismo medio encubierto desde el año, yo diría, incluso de antes, pero sobre todo del 25 en adelante. Y eso hace que lleguemos a un Mundial del 30, antes de la instauración del profesionalismo, pero ya con jugadores, yo diría, con ciertos conocimientos de estrategia, con ciertas capacidades físicas, claramente no lo doy hoy día, pero que venían de clubes como Colo-Colo, que era el club más profesional, de clubes de Valparaíso, como La Cruz, por ejemplo, que era el club más importante de Valparaíso, junto con Wander en esa época, de Magallanes, de Autoxi Italiano, etc. Entonces, eran clubes no profesionales con el término como lo conocemos hoy día, pero sí ya armando un fútbol un poquito más organizado. En el libro también se recogen otras anécdotas que tienen que ver con el entorno del fútbol, incluso similitudes, por ejemplo, con el día de hoy, que está este Mundial bombardeado por publicidad, por una campaña de marketing impresionante, pero en ese tiempo ya había ciertos esbozos de marqueteo, avisos comerciales que tenían que ver con el fútbol, concursos en los diarios, había cierto ambiente futbolero, ¿no? Fíjate que nosotros en el libro, de hecho fue una cosa que me llamó la atención, porque el tema futbolístico, uno más o menos lo sabía, los resultados, cómo le fue a la selección, etc. Incluso cómo jugaron, porque yo que soy periodista, me siempre ha gustado la historia, entonces más o menos uno lo sabía, pero me llamó la atención al revisar las revistas de la época en Uruguay y en Chile, que por ejemplo se sortean pasajes para ir al Mundial, y por eso que el que crea que el tema de las promociones, lo que decías tú, de la publicidad desde ahora, o de los años 80, mentira, del año 30, se publicitaban y hacían concursos que la gente adivinara quiénes iban a ser los jugadores que iban a ir al Mundial, o sea, cuando uno analiza ahora que estuvimos no sé cuántos meses pendientes, cuáles van a ser los descartados, cuáles van a ser los 23, era exactamente lo mismo hace 84 años, pero en vez de internet o de la tele o del Twitter, las redes sociales, a través de las revistas la gente tenía que recortar un cupón, mandar y ganarse dos pasajes a Montevideo, la revista lo despojo, la regalaba. Entonces, al final la estructura del fútbol era lo mismo hoy día, con 84 años de diferencia, sin tecnología, sin comodidades, sin las comunicaciones del día, pero era lo mismo, los hinchas, por ejemplo, también otro aspecto súper importante de destacar, iban a la puerta de los diarios a esperar que escribieran las noticias en la pizarra. Pasaba mucho cuando estaban las guerras, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, y la segunda ya se escucha un poco más por radio, pero en la Primera Guerra Mundial la gente siguió las noticias de la guerra, porque afuera de los diarios los periodistas salían y iban poniendo las noticias que llegaban por los cables, y en el Mundial la gente, y hay fotos que están en el libro, afuera de los diarios acá en Santiago, se ponían afuera esperando que le anunciaran cómo iba a Chile, si había hecho un gol, si había terminado el partido, esperaban a ver cómo le había ido a Chile. Entonces uno hace el análisis de hoy día que va a pasar lo mismo, pero obviamente con otra difusión. Pero la estructura al final lo que quiero decir es lo mismo, lo que ha provocado el fútbol lo provoca ahora, esta semana que estamos ya empezando el Mundial, y hace casi 100. Es curioso, pero es muy lindo darse cuenta. Ya, pues los fanáticos que en todo Chile, que nos ven a través de 22 canales en regiones, quieran leer el libro, no necesariamente tienen que ir a una librería, sino que está la opción de descargarlo por internet en la página, ¿no? Sí, porque con la NFP lo patrocinó el libro, y también que es un orgullo para nosotros como Chile, y obviamente para el trabajo que hicimos, la NFP lo va a regalar a las delegaciones extranjeras, va a ser un regalo oficial, el impreso fue un libro muy bonito. Pero también nosotros llegamos a un acuerdo, lo conversamos, dijimos, se van a imprimir tan poco, es una historia que la gente mayormente no se conoce, sería como un pecado que no tuviera acceso mayormente el hincha a tenerlo, así que se decidió y está gratis en el PDF, a los que nos gusta el papel no es lo mismo, pero bueno, está la posibilidad. La gente lo puede bajar, lo puede imprimir, está en la página de la NFP, anfp.cl, ahí buscan en las noticias, ahí está el link para descargarlo, y bueno, ojalá, y le ha ido muy bien, además, porque la gente es una historia, como digo, que no se conocía y que hoy día por lo menos salió un poquito a la luz y está a disposición de todo. Ya, pues bien, en pantalla entonces está apareciendo la dirección para que puedan descargarlo quienes quieran. Volvamos al momento actual, a una selección que ya está hace algunos días en Brasil, esperando, por supuesto, el debut contra Australia el próximo viernes. ¿Cómo ves a esta selección? ¿Cómo ves el futuro de estos tres partidos del Grupo B? Yo vivía en la mañana, leía tantas cosas, lo que pasa es que, como estamos metidos nosotros en el tema, uno lee una cosa, que el parte médico de este, que la otra selección probó 8-6, entonces estamos con tantas cosas que al final uno, es súper difícil. Alguien decía que hay una forma de censura nueva, la censura es cuando no te cuentan algo, te prohíben contar algo. La censura nueva es cuando te cuentan muchas cosas y al final uno no... Quedas compartiado, claro. Tienes tanta información que al final terminas desinformado. Un poco eso pasa ahora, con el exceso de información. Salió una inglesa que dijo que Chile iba a ser campeón del mundo hace unos días. Una fórmula. Entonces estamos recibiendo tanta cosa que cuesta mucho obstácerse a eso. Yo creo que Chile tiene fútbol y tiene equipo, si de aquí al debut no pasa nada raro, para pasar. No va a ser fácil, claramente. Aquí estamos hablando de algunos que es el campeón del mundo. O sea, primero veamos la primera fase. Y es más que eso, estamos todos Holanda-España, Holanda-España. Resulta que Australia, el equipo que menos conocemos, y puede ser por lo mismo el equipo más peligroso. De hecho, es más, Chile conoce muy bien a España. Es un partido que a mí no me preocupa mucho. Lo puede perder Chile también, porque es el campeón del mundo. Pero si le ganara a Chile-España, la verdad que yo no me extrañaría. O que le ganara a Holanda. Yo le tengo más preocupación a Australia. Por varios motivos, no solo por futbolísticos. Por el tema de la ansiedad. Por el tema de que los jugadores no vayan a dar por ganado el partido antes de jugar. Por el tema de la presión. De saber que, además, por otra parte, tienen que ganar ese partido. Primero ganarlo y ojalá hacer goles para después en la tabla final tener una diferencia de goles. Pero primero ganarlo. Que sea 1-0, da lo mismo. Pero hay que ganar ese partido. Entonces yo creo que se están como tratando de subir muchos peldaños antes de preocuparse el primero que es Australia. Pero eso es lo único que me preocupa. Quizás la mezcla entre ansiedad y confianza. Eso es lo único que me ha preocupado. Bueno, siempre. Tú sabes la historia que tenemos de grandes fracasos. Cuando está ahí muchas expectaciones. Eso me preocupa un poco. Pero en futbolístico... El ícono del 82 siempre queda ahí presente. No, el 82. Si uno mira para atrás también. La confianza de muchos equipos. De equipos en Copa Libertadores. Claro. De selecciones que... El ícono, como decías tú, el del 82. Que Chile iba a salir. Por lo menos iba a quedar en el semifinal. Y fue una de las actuaciones más desastrosas. Entonces, Australia lo primero. Y yo creo que es un partido súper difícil. Como te digo. No tanto por lo futbolístico. Sino por todo lo que lo rodea. Pero Chile debiera pasar. O sea, tiene todo para... No era imposible el Grupo La Muerte. Sí, pero no es difícil. Bueno. Más allá del mundial en sí. Tú sabes, vamos para 22 canales regionales a través de Arcatel en distintas ciudades del país. Estamos hoy en el Estadio Nacional, que es el máximo recinto deportivo del país. En esta ciudad, en Santiago, se respira el ambiente mundialero. Se respira también mucho fútbol, mucho deporte. Muchos clubes. Los tres más grandes del país están acá en Santiago. Y mucha gente se pregunta, quizás nos iría mejor si nos enfocamos hacia regiones. Hacia talentos que puedan estar desperdigados por distintos territorios y que no tienen el acceso. Que tienen aquellos que juegan hoy en Santiago. ¿Cómo evalúas tú eso? Hemos preguntado en distintos ámbitos acerca del centralismo, cómo afecta, cómo es importante descentralizar. En el ámbito deportivo, tú que estás muy ligado con eso, ¿cómo evalúas eso? ¿Debiese ser el centralismo o la descentralización un factor elemental para el desarrollo deportivo en Chile? Para el deporte, como tú decías, para todo. Aquí tenemos dos opciones. Hablando del fútbol solamente. Si los clubes grandes de acá de Santiago, que lo hacen, tienen buenas escuelas en las distintas regiones del país y de verdad hacen un trabajo potente, yo creo que se puede subsanar eso. Pero yo prefiero y me gustaría que los clubes de las regiones tuvieran una capacidad a nivel de divisiones inferiores de poder formar a los niños y a los jóvenes después. No solamente en términos futbolísticos, que yo creo que mayormente los clubes lo están haciendo bien en regiones generales y tenemos ejemplos. Sino que además en infraestructura y en el desarrollo integral. Al final llegan a triunfar los futbolistas que tienen mucha más cabeza, obviamente talento, pero no necesariamente el talentoso en bruto y sin inteligencia, sin una formación clara. Al final no llegan. Fíjate que hoy día los jugadores que están, por ejemplo Claudio Obrado, que es el arquero de la selección, es un tipo gran arquero, pero un tipo que se formó y lo formaron y hoy día está en la primera línea de Europa. Arturo Vidal, un tipo de origen humilde, pero un tipo que lo formaron muy bien, un tipo con una cabeza muy clara, un tipo muy responsable. Gary Medell, que modificó mucho sus comportamientos en el último tiempo y ahora es un tipo que sigue siendo total de la selección. Y si uno revisa todo, al final siempre prima el que llega, los grandes jugadores del mundo terminan llegando, a lo mejor no es tan talentoso, pero sí el que tiene mayor formación. Y eso yo creo que los clubes en las regiones, en Santiago se hace en general, pero me parece. Creo que por ejemplo casos en regiones A y casos O'Higgins, por ejemplo, creo que lo está haciendo en una zona que, además de una zona que O'Higgins agarra toda la sexta región, que es de futbolistas notables además, por ejemplo, y O'Higgins ahora tiene un complejo deportivo de primer nivel y lo está haciendo. Guachipato, por ahí. Guachipato, en la octava región. Me gustaría de pronto que en la séptima región hubiese un poquito más potencia, porque Talca, Curicó, toda esa zona es una zona de, además muy futbolera, de grandes talentos. En el caso de, por ejemplo, la quinta región, se cumple un poquito con Wander y Everton, que también lo hace. Otra zona de muy buenos futbolistas. O sea, en el norte, Alexis Sánchez, nuestro símbolo jugador de una región, de Tocopilla, en el norte, creo que en el norte falta un poquito más de infraestructura, pero de los clubes. O sea, los clubes, porque al final los clubes son los que lo van a formar y los que en el futuro van a hacer el buen negocio vendiendo a un jugador con millones de dólares. Entonces, tiene que haber una perspectiva también, entendiendo que el fútbol es un negocio, pero también hay un tema de responsabilidad social que tiene que estar. Ya, pues, Ignacio Pérez, te agradezco esta conversación acá en Unión. Y, por supuesto, vamos a estar atentos a lo que ocurre en el Mundial y conversándolo en algún momento también aquí en Alcatel. Ahí estaremos, Carlos, gracias. Ya, pues. Bueno, y agradecerles a ustedes también que nos hayan acompañado en este especial del Mundial Ad Portas de la Copa de Brasil 2014. Y, por supuesto, invitarlos a que continúen en sintonía de los 22 canales asociados a Arcatel en todo Chile. Que estén muy bien. Con el auspicio de Vive las galas finales de las regiones Cantan, todos los domingos a las 22 horas por los canales de Arcatel. Hemos presentado Arcatel Noticias